Hoy que te vas, te canto esta canción Ya que no estás, te llevo a mi bendición Si te despido y lloro por el dolor Es por el tiempo que no dediqué mi amor Son muchos años de habernos conocido Y mucho tiempo de momentos de amor perdido Y si tú te vas yo te quiero decir la verdad Que siempre te amé y agradezco los días que te viví Y aunque sea duro me reprocho los días que no fue así Me calma pensar que hoy estás en un lindo y mejor lugar Y si Dios quiere algún día el mismo nos va a juntar Y te voy a abrazar porque sé que esto no es el final 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 Pero que esto no, no, no es No es el final Pero que no, no es el final Pero que no, no se va a acabar No es el final Pero que mira que contigo sabe dulce la sal No es el final No es el final El que sabe, sabe El que cambia de paisaje también No es el final Pero que el final no existe si en mis pensamientos viven No es el final Este es un viaje y cada quien tiene su pasaje pa' allá No es el final Así que no es el final Cantando, cantando es que yo te quiero recordar No es el final No es, no es, no es, no es, no es, no es el final No es el final No es el final No, 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 no No es el final 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 Te lo dije, que no era el final No es el final Es que no, 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 no es pelita, no No es el final Sigue bailando, sigue gozando pa' acá y pa' allá No es el final Yo sé que si yo quiero, allá arriba no va a gustar No es el final Y nos vamos a abrazar, y nos vamos a... No es el final Ya sabía de Carolina y Carlitos Barraín No es el final Y también pa' mí y pa' toda la gente que se... No es el final No, 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 no digan que... No es el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!